Hola, bienvenidos a Biología Aplicada. El microscopio compuesto tiene integrado a su sistema óptico y mecánico el sistema de iluminación. Este sistema es supremamente importante porque entre más aumentos queramos tener de la imagen, más iluminación se requiere. Por eso la muestra debe tener dos condiciones. Están inmersas en soluciones que la mantengan como en su medio natural y absorban el calor del bombillo que ilumina, si es una muestra biológica, y ser muy delgada o difusa para que no obstaculice la luz. Si la absorbación biológica consume tiempo, se debe agregar solución antes que se seque. Esto se puede hacer con un gotero que moje el borde del cubre objetos sin tener que mover ni desenfocar la muestra. Se puede variar el tipo de luz con discos de color, por ejemplo, para establecer contrastes. En el presente video se muestra el sistema de iluminación del microscopio compuesto, sus partes, funcionamiento, utilización correcta y cuidados, con el fin de no estropear el aparato, las muestras a observar o los resultados. El enchufle y toma corriente o conexión a la energía eléctrica no deben quedar frente a las rodillas ni frente a los pies por el riesgo de causar accidentes. El cable conductor de electricidad debe tener regulador para proteger el sistema de iluminación y refuerzos del cable en las partes de mayor tensión. No debe quedar pisado por el microscopio ni obstaculizando el movimiento del cuerpo del observador, principalmente en manos y pies. El interruptor normalmente ubicado en el pie debe estar apagado antes de efectuar la conexión. El gradador de luz ubicado en el pie o en el brazo debe estar al mínimo antes de conectarse a la corriente, cuando no se esté observando la muestra y antes de iniciar las observaciones. En algunos microscopios, interruptor y gradador son el mismo botón. El bombillo o fuente de luz incandescente, para no generar calor sobre la muestra, se ubica en el pie y debe limpiarse de periódicamente el polvo de la tapa. El condensador anclado al brazo y ubicado sobre el bombillo, aumenta la intensidad de la luz sin aumentar el calor para no secar las muestras en fresco. Pese a ello, observaciones prolongadas dan calor y secan la muestra, tiene tornillos que lo acercan o alejan del objeto, así como tornillos que lo alinean con el sistema óptico. No conviene variar la posición de esta pieza, porque se requiere de estrés y tiempo para dejarla en un punto de óptima iluminación. Si se mueve, le corresponde a un técnico microscopista volverla a calibrar. El diafragma, ubicado sobre el bombillo o sobre el condensador o en ambas partes, gradúa la cantidad de luz mediante una palanca o rueda. Debe estar a la mitad al inicio de las observaciones. Mientras no se esté observando la imagen al microscopio, se debe bajar la intensidad lumínica con el graduador o cerrar el diafragma. Al guardar el microscopio, el cable debe desenchufarse y enrollarse de tal manera que no se enrede cuando se vuelva a utilizar el microscopio. En resumen, el sistema de iluminación del microscopio varía en cada aumento y es responsable de la calidad de las imágenes obtenidas. Se modifica mediante palancas, tornillos, ruedas y, por supuesto, habilidad. Esto ha sido todo. Los invito a que se suscriban al canal de Biología Aplicada.